...participar activamente en lo social. Ha habido momentos en los que se ha mirado para esta parroquia y así nos lo están preguntando los periodistas, con cierta envidia, porque hacíamos las cosas, dicen que las hacíamos bien. Hay otros momentos tremendos y duros en los que la parroquia también sufrió, porque sufría la sociedad y tenía sus problemas. A la frente de la misma siempre ha habido un plantel de parroquios extraordinarios. Aquí siempre han venido los mejores. Ahora al final han mandado al que había. Eso, que nos lo vende lo mismo. Creo que se va a empadar a uno. Damos gracias a Dios por nuestros sacerdotes. Algunos, y alguno de ellos, verdad, nos impulsó a otros a seguir este camino. Y ojalá vinieran detrás también otros hijos de este barrio, de esta parroquia, de este San José Obrero, que siguieran la vocación al sacerdote, al ministerio sacerdotal. El presente, pues igual ahora mismo no es tan brillante. Ni mira nadie para nosotros porque damos buen ejemplo. Pero, pues no, quizá el momento actual sea, pues más bajo, de más baja intensidad. Pero a veces en esos momentos de baja intensidad, las personas interiorizan. Interiorizan el Evangelio. Hacen posible que los mejores criterios que aparecen por el Evangelio se fije en lo profundo del corazón. Y cuando en lo profundo del corazón se llenan de buenos sentimientos, estos, indudablemente, aflorarán después. Aflorarán después, ¿no? Por tanto, en este momento y en este día, estas tres cosas quiero que recordéis. Primero, damos gracias a Dios por estar aquí reunidos. Pedimos que el que se manifiesta en nuestra historia y que está a nuestro lado y que sabemos que va a seguir acompañándonos, pues nos siga animando para dar las respuestas en el momento adecuadas a aquellos problemas que en nuestra parroquia vivimos y en nuestra sociedad y en el mundo, ¿no? Y le pedimos la fuerza de su espíritu que alienta siempre nuestros corazones para discernir lo mejor y optar también por lo mejor con su ayuda, con su palmada, con su espadarazo. Nosotros lo llamamos la fuerza del espíritu. Pues nada más.